hola amigos de vinos unidos estamos hoy probando robledo merlot 2012 carneros de sanoma county un vino muy rico con un sabor a chocolatito cereza se puede un poquito muy rico el precio de alrededor de 36 dólares este va con un trozo de carne roja lo puedes poner un poquito frellecito para que vaya con la carne roja una vez más estamos aquí con vinos unidos y estamos probando un merlot carneros de sanoma county 2012 de robledo ok 100% latino cheers y no se les olvide escribirse al link que aparece aquí abajito y denos un like por favor salud vinos unidos